Hoy volvimos a encontrarnos a eso de las seis Oscurecía y de pronto en las calles la luz de neón se encendía Si, lucías tan hermosa y debo de admitir Quise fingir y no pude mentir pues mis ojos gritaban te quiero Si, tenías toda la razón Tú eres una en un millón Que supo llegar a mi corazón Si, el tonto creo que fui yo Tú eres una en un millón Y en esta canción te pido perdón amor Si, me puse tan nervioso Tan solo sonreí Todo el estúpido orgullo cegó mis sentidos y no dije nada Si, tenías toda la razón Amor Tú eres una en un millón Que supo llegar a mi corazón Si, el tonto creo que fui yo Amor Tú eres una en un millón Y en esta canción te pido perdón Amor Si, el tonto creo que fui yo Si, el tonto creo que fui yo Si, el tonto creo que fui yo Tú eres una en un millón Tú eres una en un millón Y en esta canción te pido perdón amor Tú eres una en un millón Tú eres una en un millón Y en esta canción te pido perdón amor Tú eres una en un millón 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 Gracias por ver el video.